Me dijisteis en uno de los vídeos que queríais que os enseñara la blusa o la camiseta, el top, que veíais ahí colgado. Pues atención, porque esto forma parte de una cápsula entera de cinco piezas que se llama África. Y os lo voy a presentar tal y como me habéis pedido, con la sorpresa de que son más de una pieza. Por un lado, lo que veis ahí colgado es este top, una camiseta de manga larga con escote, como siempre me habéis dicho últimamente que queríais, manga larga, el tejido, ya lo veis, al acercarlo está un poquito plisado y por delante es así y por detrás es así, estampadísimo, súper bonito, de color verde. Os lo dejo aquí para que lo captures si quieres hacer tu pedido a través de WhatsApp. Esta es la primera pieza, pero atención, porque consta de muchísimas más. De esta otra blusa, ahora sí, o camiseta, manga larga, como tú quieras decirle, esta es una talla M. Y ya veis que tiene su gracia porque está como aquí plisada por aquí y arrugadita también por allí. Es la misma tela, no es que tenga una bandana, sino la misma tela está aquí arrugada y aquí arrugada para que no sea una blusa cualquiera. Las mangas transparentan un poco, así que ya sabéis que aquí dentro hay un forro para que no se os vea nada, es una doble tela. Por delante sería así, el cuello es un poquito, no llega a ser un cuello alto, pero es un cuello bastante hacia arriba. Y por detrás es totalmente liso y sin ninguna arruga. Lo voy a dejar aquí en pantalla para que le hagáis una captura, si queréis hacer el pedido por WhatsApp. Si no queréis venir a la tienda a probártelo. Siguiente, tenemos también una camisa, también dentro de la cápsula África estaría esta camisa anudada de arriba a abajo. En las mangas también tiene su botón, no sé por qué digo anudada, es abotonada, pero bueno, estoy un poquito espeso. Bueno, detrás tiene un pequeño pliegue para estilizar más la espalda y que no sea tan recta. Y como veis, no es nada aburrida, es para gente divertida, alegre, que quiera poner mucho color a su vida y mucha alegría y simpatía. Esta es la camisa África, la dejo aquí para que la captures, clic, clic, si es que quieres hacer tu pedido por WhatsApp. Pero no acaba la cosa aquí, también tenemos una americana, americana con el estampado África, me la voy a probar. Es una americana que no deja indiferente a nadie, muy bonita. No va abotonada, porque es como un complemento más. Esta es una talla M, y fíjate que estampado tan chulo, para alguna ocasión que tengáis especial y que queráis, no queráis pasar desapercibidas, sino queráis, pues eso, marcaros el punto de decir, esta chica tiene estilo. Bueno, esto es la americana, no la he dejado fija para que la capturarais, pero ahora lo voy a hacer. Captura, clic, clic. Esta es la talla L, por eso a mí me ha cabido. Y para terminar, la cápsula África, esta faldita, ni muy corta ni muy larga, a media altura, para todos los gustos. Esta es una talla M, sería por delante así, la puedes capturar si te gusta, o por detrás así, es decir, el mismo estampado. Es como una gasa, como toda la colección, una gasa transparente, pero al llevar el forro no se te ve nada. Y también forma parte de la cápsula África. También tenemos todas las tallas de la M, imagino que a la XL. Una por talla, no se ha llegado solo, una por talla, si te gusta, encárgatela. Y eso es todo por hoy, ya os he presentado la cápsula África, como me pedisteis. Sí, claro, eso es lo que os creéis vosotras, que aún hay una pieza más de la cápsula África, si es que la cápsula África es la más abundante, la más amplia. Está el vestido, atención, con el vestido, con cuello, así como de camisa, pero escotadito, cruzado, y abajo en color marrón, aquí abierto y también un poquito arrugado, es decir, una cosa súper completa, completa. Las mangas son con botón, ahora sí que me sale, anudadas con botón, abrochadas con botón, mejor dicho, y ya veis que el estampado está arriba y que abajo es liso, pero es todo una pieza. Ahora sí, con esto concluyo, captúrala si la quieres pedir por WhatsApp, con esto concluyo la cápsula África. Desde luego me quiere hacer quedar mal, que hay otra pieza África. Esta de aquí, este jersey, podríamos llamarle, manga larga, lo cerco porque tiene como un pelo, como unos hilitos, pero al ser de una casa buena, pues en persona se ve que es bueno. Bueno, esto cuando está mal hecho, cuando es de una casa mala, se ve un pelo pobre, se ve un pelo, bueno, súper cutre. Pero este, como es de una casa buena, ojalá sea precio en cámara, que es un pelo muy bonito. No es que sea muy grueso, pero claro, siempre abriga más que uno normal. Y está dentro de la cápsula África, porque, por ejemplo, conjunta muy bien con la falda. Mira qué conjunto más chulo. Madre de Dios. Esto es muy bonito, ¿eh? Lo nunca he visto. Cápsula África de unido. Te lo dejo aquí para que captures, si es que te interesa, hacer tu pedido por WhatsApp, en lugar de venir a la tienda, o por la página web. Gracias. No quieren que se acabe nunca el vídeo. Otra prenda África. Mara de adeu. Es esta de aquí, un jersey finito. Acabado recto por abajo, un pelín más largo por detrás, pero no mucho más. Manga larga. Y tiene como este brillo, que creo que se aprecia en cámara ahora, si lo acerco. Es de color verde, con este brillo. Lo dejo aquí por si lo quieres capturar. Y ahora sí que sí. Y se acabó la cápsula África.